El equipo de las celebridades con sus nuevos integrantes llega feliz a Playa Alta. Tenía esta distintiva de si quedarme con los integrantes de mi equipo o no. Y ahí me di cuenta que tenía un problema, o sea, lo que yo pensaba que era un equipo, no lo estaba haciendo, era un grupo humano padrísimo, pero que para este juego no era el entorno que estaba favoreciendo mi desarrollo. Está muy padre, estoy muy contenta. Me extrañaste, casa, yo sé que me extrañaste. Mientras que el equipo de Los Desconocidos, ya fusionado, llega a Playa Baja, tratando de mantener el buen ánimo. Estoy contenta con el seguir siendo parte de este color que me encanta, el azul, y seguir parte de los guerreras de la luna. Me encanta. Matías piensa que Ceci y Alberto son muy viscerales, cosa que puede resultarles perjudicial. El equipo de Ceci quedó muy fuerte, espero que los chicos de ahí, del equipo azul, que pertenecen al equipo azul, no se contaminen con ese equipo. Sigo pensando igual, pierden mucha energía, sobre todo Cecilia, Alberto, no la canalizan bien. El equipo naranja disfruta de las comodidades. Ahora soy naranja, pues qué mejor que tener a tu rival de tu lado. Creo que el equipo ya viene muy fuerte y Ceci escogió muy bien. Ahora sí que mientras más fuerza para el equipo y mientras menos posibilidades ha de salir, mucho mejor. Ahora sí, por el momento, a pelearle y a echarle ganas. El equipo azul parece contento a pesar de estar en Playa Baja. Paco agradece estar del lado de los desconocidos y no del lado de Ceci. Yo me siento extraño con esa camiseta azul porque uno se hace, el ser humano es de hábitos, ¿no? Y le tomé mucho cariño al color verde porque creo que logramos cosas bien importantes. A mí lo que sí me queda claro es que me da gusto no estar en el grupo de Ceci, ¿no? Eso lo tengo yo muy claro. Tienen una dinámica que a mí yo he visto mucho de ser empático con ese tipo de dinámica. A mí no me gusta y lo he dicho varias veces. El equipo de las celebridades juega en la playa y parecen estar muy unidos. La rivalidad entre Ricardo y Alberto parece haber quedado atrás. Respeto enormemente la decisión de Ceci le agarrar a Ricardo de primera opción porque vi que lo que estaba armando es un equipo muy fuerte. En algún momento sí pensé y dije, pues ya está, no me voy a escoger. Juré que era por el pleito que hayamos tenido. Cuando me agarró de tercera opción fue un alivio y me parece perfecto ahora estar en el equipo con Ricardo. Bad Boy está contento de estar en el equipo azul. A pesar de no entender por qué, Ceci no lo escogió a él. Ana disfruta de la compañía de los nuevos integrantes. Matías, Paco y Bad Boy. Los tres están, no es que reemplacen a Ricardo y a Juan Carlos. La verdad los extraño muchísimo. Pero la combinación de estas tres personas, los tres, como que estoy tranquila. Bad Boy quiere que Carlos sea quien se lleve el premio de los dos millones de pesos, por la condición tan humilde en la que vive. ¿Quién le va a querer ganar ese premio? Esa cantidad, a mí me gustaría mucho ganar el premio, pero yo creo que se lo merece más Carlos, ¿no? Porque él es una persona humilde, igual que yo, y pues que necesita más eso, ¿no? Y pues quien quita y él es el que gana. Ojalá y así fuera. Llega el equipo azul al campo de batalla para el primer juego individual. Guerreros, bienvenidos al juego individual. Hoy deben vencer sobre sus compañeros. Guerreros, por el brazalete. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. ¿Están listos? A mi señal. Ahora. Inicia el juego individual con mucha alegría de todos los participantes. Es una prueba fuera de lo común, pero no es nada fácil. No, no es nada fácil. En cuanto al juego individual. No, no se da. ¡Vamos, vayas! Carlos parece ser el más apto para ganar el juego individual Guerreros, les quedan 7 minutos Les queda un minuto, guerreros Un minuto, estamos por terminar la competencia 30 segundos aproximadamente 3, 2, 1, tiempo señores Termina el tiempo y comienzan las mediciones Puedes dejarles en el suelo si quieres 13.5 kilogramos para Ana En total para Paco 31.5 kilogramos A tu lugar por favor Para un total para Karen Tienen de 27.5 kilogramos 20.5 para Bad Boy Bad Boy puede regresar a tu lugar y lleva tus cubetas Siguiente y última cubeta Carlos 10 kilogramos Y el campeón y el ganador de la prueba es Carlos con 34 kilogramos Y gana Carlos el brazalete de salvación Por lo cual será inmune en el próximo juicio No te pierdas ni un solo capítulo Y averigua ¿Qué pasará? Esto Es la isla Yo he это Yo he Michael Me he Yo he Yo